Es posición del alcalde, mi hijo está muy muy satisfactorio. Ana, perdón, si ya no lo hiciste, pero hay algún problema, si no me tenga con algo en las ciudades, si no me quedan. Sí, pero no lo voy a hacer, porque no ha tocado en consecuencia. Ay, disfrútenla, ¿para qué quieren? Bien, levantemos el gallo ganador. Disfrútenla, esperemos al regreso y pues cuando vemos al regreso si ganan, pues nos dejamos, y si no, no me echen la culpa. Ana, tomando en cuenta el discurso que nos diste de unión a los atletas, ¿te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica? No, 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 no. Bueno, partiendo, número uno, yo no las mandé a la mano. Partí de ahí, todos tienen libertad, no me arrepiento, nunca lo oí que en un tenor de ofensa, ni tampoco de su actividad. Yo también lo hice, y no me arrepiento, no me da vergüenza decirlo, yo también lo hice. Y vuelvo a insistir lo que he repetido con la interioridad, aquí el factor es enfrentar la mentira. Entonces, este, lo que dijo ahorita el presidente de los escóbulos, solo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de pesos de estímulo. Entonces, es muy subjetivo, y repito, no es correcto en la forma en la que se dieron las cosas, pero es respetoso.